Yo ya sufriré, hay tanto dolor Yo sé que un día, al fin te olvidaré Y sé que lograré, en ser ya muy feliz Con un nuevo amor, que llegó a mi vida Que tocó mi corazón Yo que te amaba tanto, yo que te entregaba todo Solo recibí de ti, mentiras y falsedades Óyeme Johan, ahora sí Purito sentimiento, para tu corazón Música